Marcos D'Agostino, felicitaciones. Gran victoria para refrendar de que Entre Ríos siempre te ha caído bien. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido a toda mi gente que hace posible que estemos acá. A Lucas Benincas, a Ariel Guerini por los motores, a Claudio Carrazare por la caja y a toda mi familia incondicional. Así que muy agradecido. ¿Dónde estuvo Marcos la clave de esta victoria para que te quedes con este triunfo después de tener que correrlo y bastante a Gaciano? Sí, la verdad que no tenía auto para ganar. Es una realidad. Porque me quedó muy de cola el auto, entonces no podía transitar rápido. Así que me la tuve que rebuscar y bueno, vi que él se cuidaba mucho en la chicana, frenaba mucho por demás. Le dejé luz y bueno, le hice una linda maniobra por adentro en la otra y me quedó a mí. Sí. Y ahora después ya en la punta había que aguantar los últimos metros. Obvio, sí. La verdad que venía aguantando todo porque él transitaba más rápido que yo, entonces lo tuve que parar. ¿Cómo te cae en esto en lo personal de cara a lo que es el campeonato? Y en lo personal me cae bárbaro porque me faltaba la victoria. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi tío que desde que se fue a la tierra prometida nunca todavía le había podido dar un triunfo. Así que esto para mi tío Beto.